Música Importante taller de actualización docente se dictará en la provincia de Chincha el mismo que es organizado por UGEL de Castro y Virreina. De esta manera los especialistas de dicho UGEL realizaron una invitación especial para que todos los docentes, no solo de dicha jurisdicción sino de toda Chincha participe de dicha jornada de capacitación programada del 19 al 23 de febrero. Buenos días a toda la comunidad chinchana, nosotros somos especialistas de la UGEL de Castro y Virreina y mire, coincidentemente todos los cuatro que hemos venido de la UGEL somos de la provincia de Chincha somos chinchanos, entonces queremos que ustedes a través de sus medios nos ayuden a difundir un taller que vamos a hacer de actualización docente, del 19 al 23, aquí en la ciudad de Chincha porque la mayoría de nuestros docentes de la zona norte, especialmente de Castro y Virreina ellos viven aquí en Chincha y entonces es para nosotros una ciudad hermana casi de Castro y Virreina por eso invitamos no solo a los docentes nuestros de nuestro ámbito, sino también los docentes de Chincha porque los temas son muy importantes, vamos a tratar nosotros sobre lo que es la evaluación de desempeño en el aula, vamos a hablar sobre el currículo nacional y también sobre planificación curricular, entonces son temas que son muy actuales para toda la comunidad docente, están invitados a participar se inicia el 19 y culmina 23, los tres primeros días lunes, martes, miércoles va a ser en el centro cultural de Chincha jueves y viernes son talleres que se van a desarrollar en el colegio Pardo Con respecto al costo de esos talleres ¿es accesible a todos los docentes de Chincha? Sí, se ha pensado un costo módico por lo que la inversión es de 80 soles se le va a dar una certificación de 250 horas, es abierto o sea, en esta oportunidad estamos convocando también a los docentes de programas no escolarizados, como son las promotoras comunales, los auxiliares de educación y todos los maestros, o sea lo organiza el UGEL Castro y Virreina pero es abierto, o sea, están invitados todos los docentes que deseen participar, hay una certificación se va a estar hablando, como dice mi colega Ademir, sobre el nuevo currículo nacional se va a estar hablando sobre la rúbrica de desempeño que ya este año también ingresa educación primaria a esta evaluación entonces para que los docentes sepan realmente qué es lo que le van a evaluar, qué es lo que le van a pedir y el curso es muy interesante como dice Ademir, va a ser los tres primeros días en el centro cultural y los dos últimos días, que es planificación curricular, se va a trabajar en los ambientes del José Pardo y Barrera ¿Qué tan importante es para los docentes tener esa actualización? Mira, este es muy importante porque ahora como usted ve hay una meritocracia hay concursos de nombramiento, de ascenso de escala, entonces todos estos temas están relacionados a los que se evalúan a los docentes y es necesario también que el docente por sí mismo también esté actualizado, hay nuevos cambios como sabemos hay una parte del sector educación que está trabajando con las rutas de aprendizaje y hay una parte que está también ya focalizado Castro y Virreina con varias escuelas que van a trabajar ya en base a lo que es el nuevo currículo nacional